Hola gente de Youtube. Esta vez hablaré sobre la producción y legado de la película de 1953. La bestia de los tiempos remotos o también conocida como The Gastform 2000 Blasas. Y sin más que decir. Comencemos. La bestia de los tiempos remotos fue la primera gran película en presentar un monstruo gigante despertado o provocado por una prueba de una bomba atómica y también en atacar una ciudad importante. Debido a su éxito financiero en la taquilla, ayudó a que existiera todo el género de películas de monstruos gigantes de la década de 1950. Los productores Jack Dieck y Ale Chester tuvieron la idea de combinar la creciente paranoia sobre las armas nucleares con el concepto de un monstruo gigante después del exitoso relanzamiento teatral de King Kong en 1952. Cuando el cuento del mismo título de Ray Bradbury se publicó en The Saturday Evening Post, alguien les recordó a Dieck y Chester que ambas obras comparten un tema similar de un monstruo marino prehistórico y la destrucción de un faro. Los productores que deseaban compartir la reputación y la popularidad de Bradbury compraron de la historia de Bradbury y cambiaron el título de la película. La película fue promocionada como sugerida por una historia de Ray Bradbury. Bradbury eventualmente cambiaría el título de su historia a The Foghorn cuando fue reimpreso. Los efectos de criatura fueron asignados a Ray Harryhausen, quien había estado trabajando con Willis O'Brien, el hombre que creó King Kong. Harryhausen hizo su primer cortometraje de stop motion en la universidad a principios de los años 40 y envió la película inacabada a George Paul, quien en ese momento era conocido como un maestro animador, más que como un visionario productor de ciencia ficción. Paul quedó tan impresionado que contrató a Harryhausen como animador de sus populares cortometrajes infantiles. Harryhausen continuó con estas películas hasta 1952. Entretanto, también fue contratado por su ídolo Willis O'Brien para trabajar en Mick y Joe Young, 1949, que le valió a O'Brien un Oscar, aunque Harryhausen hizo la mayor parte de la animación stop motion. Y la bestia de los tiempos remotos era su primer trabajo al solo. Harryhausen. No inventó la técnica, pero la aprendió después de ver el trabajo del pionero Willis O'Brien en el mundo perdido y King Kong. Dead Toys era una película de bajo presupuesto hecha por solo 210.000 dólares. El monstruo de la película no se parecía en nada a la criatura similar a un brontosaurio del cuento. En un momento hubo planes para que el Redosaurus lanzara llamas, pero esta idea se abandonó antes de que comenzara la producción debido al bajo presupuesto. Sin embargo, el concepto todavía se usaba en las ilustraciones del cartel de la película. Algunos de los primeros bocetos conceptuales de preproducción del Redosaurus mostraron que en un momento iba a tener una cabeza con cresta y un cuerno. Y en otro iba a ser una criatura dinosaurio con pico. Y otros más similares a un pulpo con un ojo. La partitura original fue compuesta por Michel Michelet, pero cuando Warner Brothers compró la película tenían una nueva partitura escrita por David Butol. Raya Riausen esperaba que su héroe de la música cinematográfica, Max Steiner, pudiera escribir la música de la película, ya que Steiner había escrito la partitura histórica para King Kong, y Steiner tenía un contrato con Warner Brothers en ese momento. Desafortunadamente para Rai, Steiner tenía demasiados compromisos para permitirle hacer la película, pero afortunadamente para los fanáticos de la música de cine, Butol compuso una de sus partituras más memorables y poderosas, estableciendo gran parte del tono de la música de monstruos gigantes de la década de 1950. Curiosidades. En una escena que intentan identificar al Redosaurus, el profesor Tom Smith examina los dibujos de dinosaurios del artista Charles R. Knick, un hombre a quien Riausen afirma como una inspiración. Knick murió en 1953, el año en que se lanzó la película. El esqueleto de dinosaurio en la secuencia del museo es artificial. Se obtuvo del almacenamiento en RKO Pictures, donde se había construido para la película Bringing a Baby, 1938. También aparecen unos modelos stop motion de la película de King Kong en esa película del 38. Las escenas de acción en vivo de la montaña rusa culminante se filmaron en el lugar de Death Pique en Long Beach, California, y presentaron la rampa de entrada, la taquilla, la plataforma de carga y vistas de la estructura desde la playa de Death y Clone Racer. Los efectos especiales de mate dividido en la cámara de Ariusen combinaron efectivamente la acción en vivo de los actores y las imágenes de fondo de la montaña rusa del estacionamiento de Death Pique con el stop motion de la bestia destruyendo un modelo de la montaña rusa. Steppen Cercas construyó un modelo pequeño del Redosaurus en stop motion para la película de 1977 Planet of Dinosaurs. La cual es un film de serie B donde la mayoría del presupuesto se fue en los dinosaurios. El Rederosaurus de Alter Rex lucha y es asesinado por un Tiranosaurus Rex. Según el animador Jimauperle, Steppen y yo colocamos al Redosaurus entre nuestros principales favoritos de la miríada de Monstruos de Ray. Sentimos que al darle a la gran bestia un cambio en nuestra película estábamos reconociendo la inmensa deuda que ambos sentimos con Ray. Para hacer que el Redosaurus sea más del tamaño de un bebé porque uno tan grande como el original habría hecho una comida de nuestro Tiranosaurus en lugar de al Redosaurus. Una criatura muy parecida al Redosaurus apareció en la película de 1970. Cuando los dinosaurios gobernaron la tierra, aunque no está claro si este era un homenaje al Redosaurus.